Desde el punto de vista del análisis técnico, a día de hoy Banco Santander presenta mejor aspecto que BBVA. Mientras la primera se ha sido capaz de atacar y superar la resistencia, la entidad vasca se ha frenado en seco en varias ocasiones ante la zona de control la resistencia de los 6,60 euros. Como se puede observar en el gráfico semanal, existe una recta resistencia que une los máximos crecientes de los últimos meses y que ha frenado en seco cualquier intento de escape alcista en BBVA en los últimos meses. De lo que se deduce que solo si fuera capaz de cerrar por encima con algura y si puede ser en velas semanales mejor que mejor, tendremos en teoría una fuerte señal de fortaleza que puede terminar siendo el punto de inflexión para el título en términos de medio y largo plazo. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en los 6 euros.